Ella trabajaba en un bar como en cualquier película, como no Y cuando miraba hacia aquí, ella me miraba, de verdad, de verdad Oh no, deja de mirar, te voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien Oh no, deja de mirar, te voy a comer de la cabeza a los pies Yo le dije, nena, escúchame, quiero saber tu dirección, por favor Ella sin inmutarse, se acercó, tú quieres saber mucho, corazón Oh no, deja de mirar, te voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, te voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien Oh no, deja de mirar, te voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, te voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien Oh no, deja de mirar, te voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, te voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, te voy a comer, tú me entiendes muy bien Oye chica mágica, ven aquí, me estoy volviendo loco Por ti, te puedo dar el cielo, oh, tal vez no, pero déjame intentarlo Oh no, por favor, me dijo tú ya sabes Ah, dónde estoy, vuelve cuando quieras Ah, corazón, le pregunté su nombre Ah, y ahora sé que solo lo sabemos Uh, ey, 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 ey Oh no, deja de mirar, te voy a enloquecer, tú me entiendes muy bien Oh no, deja de mirar, te voy a comer de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar, te voy a besar de la cabeza a los pies Oh no, deja de mirar Oh no, deja de mirar Oh no, deja de mirar, te voy a besar de la cabeza a los pies Gracias por ver el video.